Primera de Reyes del capítulo número 18 Estamos en un culto de carácter misionero Vamos a leer el verso número 34 en el nombre de Jesús, amén Primera de Reyes, capítulo 18 Dice la palabra del Señor de la siguiente manera Y dijo, llenar cuatro cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña Y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron Dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez De manera que el agua corría alrededor del altar Y también se había llenado de agua la santa Amén Oremos en el nombre de Jesús Levanta su mano ahí donde está Y dígale, Señor, habla a mi vida Háblame, Señor Soberano Jesús En esta mañana Estamos aquí para hacerte volumbre Háblanos Enséñanos Necesitamos vivir con Dios, Señor Edifícanos, Señor Trata conmigo, Padre Aleluya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén y Amén Tomen asiento Tenga la amabilidad Amados hermanos Amén Bueno, amados hermanos Gracias a Dios por todo lo que nos permite Cada día Yo creo que todos los que estamos aquí Bueno, la mayoría o algunos Quisiéramos ser de pronto Personajes famosos Personajes bien conocidos Personajes que Dios use poderosamente Y bueno, y tener algún nombre en la sociedad Algunos dirían Uy, yo quisiera ser conocido como Uno de los más grandes predicadores O como uno de los mejores cantantes de música cristiana Ser quizás alguien Que la gente reconozca y diga Ese, ese, ese es fulanito de tal Alabanzas al nombre del Señor Y la Biblia pues también nos muestra Algunos varones de renombre Que con el solo mencionarlo Uno dice Uy, ese hombre fue tremenda bendición Alabanzas al nombre del Señor Gente que vio su sol poderosamente Y se hicieron un nombre Y hablamos de ellos continuamente Podríamos hablar de Abel Uy, ese Abel, tremendo ese Abel Cómo es que Por la fe ofreció más excelente sacrificio Que Caín Presentó una mejor ofrenda por la fe Podríamos hablar de muchos hombres Vamos al punto al museo de Dios En Hebreos 11 Y nos encontramos con Abel Con Noel Con Abraham Con Jacob Con Moisés Con Samuel Con David Con Jefté Muchos hombres de Dios Famosos Famosos Cómo no mencionar a Salomón El hombre que se atrevió A pedirse a viviría Antes que riquezas Cómo no mencionar A ese gran predicador Llamado Juan el Bautista Cómo no mencionar quizás A esos profetas Que Dios usó poderosamente Jeremías Isaías Esdras también Quizás Nehemías Tantos hombres En tantos Sitios Y en tantas épocas Que Dios usó En el Nuevo Testamento Pedro El primer predicador De 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 los NNs, en mi país había una serie que se llamaba NN, ¿quién se la vio? Nero Navarrete, así, NNN, así, esa era la canción, ¿quién se la vio? ¿Quién se la vio? NNN, los desconocidos, R desconocidos por el hombre, pero bien conocidos por Dios, hablemos de aquellos que usted y yo no solemos hablar, pero que en el cielo son bien famosos, Dios los conoce, hay un monumento muy famoso en muchos lugares, en muchas naciones, se llama la tumba del soldado desconocido, y es un monumento que se ha levantado en honor y en memoria de aquellos hombres valientes que dieron su vida por su nación, durante la primera o la segunda guerra mundial, entonces no pudieron regresar a casa, sus cuerpos quedaron allá como en el olvido, pero alguien dijo, bueno vamos a hacer un monumento en honor a ellos, y levantaron una tumba de pronto y entonces, él decía, aquí yace un hombre que dio su vida por su patria, soldado conocido únicamente por Dios, únicamente por Dios, la gente se alegró y al principio iban y se tomaban fotos allí en este monumento, y de pronto hacían el picnic, comían alrededor de la tumba, pero creo que por allá por el año de 1937 creo, y entonces dijeron, no vamos a colocarle guardia a esto, porque esto es un acto de honor y la gente de pronto no le está dando el valor que esto merece, y entonces decidieron colocarle guardia, y esta tumba del soldado desconocido es guardada las 24 horas del día, los 365 días del año, y los soldados que están allí guardando esta tumba, para ellos es un alto honor, se tienen que preparar muy bien para cuidar esta tumba, no permiten que nadie se acerque quizás a profanar ese monumento, porque para ellos esa persona que está allí, está representando a todos los héroes caídos por su nación, que un día fueron y ofrecieron su vida, sí, porque muchos de los soldados que quedaron vivos, fueron y recibieron un reconocimiento y de ellos se habla, pero que eran los que murieron en el campo de batalla, a los que nadie conoce, para ellos este monumento, la tumba del soldado desconocido, el soldado que es conocido solo por Dios, si vamos a la Biblia, también hay muchos personajes desconocidos, quizás hemos hablado por ahí esporádicamente de ellos, pero la Biblia como que no se, no especifica con claridad de donde venían, quienes eran, cuantos años tenían, ni siquiera mencionan sus nombres, pero fueron héroes, en su tiempo para, en la situación que estaban viviendo, fueron de grande beneficio para alguien, como no hablaban de la criada de la mujer de Nahamán, Primera de Redes capítulo 5 verso 1, vamos a ponerlo y vamos a leer, Nahamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, era este hombre valeroso al extremo, pero negroso, o sea que este hombre tenía muchas cosas, era valeroso, contaba con el favor del rey, tenía un nombre alto allá en Siria, pero era negroso, y cuando llegaba a su casa, seguramente se quejaba y con grandes lamentos y lloraba, porque esa lepra estaba quitándole partes de su cuerpo, el olor putrefacto que salía de él, cada que se quitaba su uniforme, con tantas estrellas que debería de tener, como general que era, pero no hizo el verso 2, y de Siria, habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel, a una muchacha, la cual servía a la mujer de Nahamán, esta dijo a su señora, si rogase mi señora el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra, alabanzas al nombre de Jesús, cuando yo leo la Biblia, y veo el gran milagro que ocurrió en la vida de Nahamán, que todos conocemos, Nahamán llegó, le tocó la puerta al profeta, el profeta le dijo, vaya a metas, y se zambuñe 7 veces en el río Jordán, al principio no quería, pero terminó yendo, se zambuñó 7 veces, y salió con la piel como la de un bebé, o sea nuevecita, decimos, oiga que unción la que tenía el profeta, que unción la que tenía el viseo, alabanzas al nombre del Señor Jesús, pero la historia no comienza con el viseo, diciéndole vaya a metas y al río, y zambuñase, la historia no comienza allí, la historia comienza con una muchacha, ¿Quién es esa muchacha? Yo no sé quién es, ¿Cómo se llama esa muchacha? No sé cómo se llama, ¿Cuántos años tiene? No sé cuántos años tiene, es una desconocida, el único dato que tenemos, es que la trajeron como escrava de Israel, y estaba sirviendo en esa casa, y vio la necesidad de sus amos, y dijo, ah, yo puedo hacer algo aquí, aquí puedo ser útil, puedo ser útil aquí, alabanzas al nombre del Señor, sí, porque vemos al viseo, con qué autoridad le habla al general sirio, con qué confianza le dice que se meta en el río Jordán, pero el milagro comenzó desde que la muchacha habló, la muchacha habló, una desconocida, así lo dice la Biblia, una muchacha, ahí lo dice, una muchacha, no se tomó como, como de punto, el interés de colocar el nombre de la muchacha, no es importante, es una desconocida, una muchacha, una muchacha, alabanza del nombre de Jesús, no hay nombre, no hay datos, no hay historia de ella, porque no se sigue diciendo nada de ella, no se menciona que cuando llegó Nahamán, quizás le dio las gracias, quizás la ascendió de puesto, o quizás le dio libertad, no se sabe nada de ella, lo único que menciona la Biblia, es que le dijo, mi señora, en Israel, en Samarit, hay un profeta, que si él ola a Dios, mi señor puede quedar sano, oiga, y le creyeron, le creyeron, si esta muchacha lo dice, vamos a ver que pasa, y le creyeron, es una desconocida, pero Nahamán, se benefició de ella, un leproso, se benefició, de una desconocida, alabanzas al Señor Jesús, porque esa desconocida, decidió servir a Dios, en ese momento, Juan capítulo 6, vamos a mirar otro ejemplo, rápidamente, dice la Biblia, en Juan capítulo 6, dice, después de esto, Jesús fue al otro lado, del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía, gran multitud, porque veían, las señales, que hacían los enfermos, entonces, subió Jesús, a un monte, y se sentó allí, con sus discípulos, escuche eso, Jesús estaba, con sus discípulos, con sus discípulos, y estaba cerca, la Pascua, la fiesta, de los judíos, cuando alzó, Jesús los ojos, y vio que había venido, a él, la multitud, dijo a Felipe, a uno de sus discípulos, ¿de dónde compraremos pan, para que coman éstos? Pero esto decía, para probarle, porque él sabía, lo que había de hacer, ya Jesús sabía, lo que iba a hacer, pero él quería ver, la reacción, de su discípulo, del que estaba andando con él, caminando con él, viendo los milagros, que él hacía, escuchando las enseñanzas, que él daba, ¿de dónde comparemos, para irte feliz? Entonces, la gente quería ir, ¿qué hacemos con toda esa gente? ¿De dónde compramos pan? Quizás Jesús esperando recibir, no maestro, con usted tranquilo, estamos confiados, no va a pasar hambre en nadie aquí, porque claro, Felipe me conoce, pero ¿cuál fue la sorpresa? Felipe le respondió, uy, 200 denarios de pan, no bastaría, para que cada uno de ellos, tomase un poco, tomase un poco, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, aquí está un muchacho, ese muchacho, se convirtió en héroe, ese día, aquí está un muchacho, que tiene, cinco panes de cebada, y dos pececillos, ni siquiera pecezotes, no, pececillos, y dice, más, ¿qué es esto para tantos? Hasta lo menos presionó que él tenía, aquí hay un muchacho con cinco panes, no pececillos, pero, ¿qué es esto para tantos? ¿qué es esto? ¿sabes que los que le conocían, los conocidos, se escondieron, y no trajeron solución al problema? Antes, menospreciaron la solución, que un desconocido, estaba poniendo en las manos de Cristo, un muchacho, los discípulos no sabían qué hacer, los discípulos, no tenían nada que entregar, pero un desconocido, fue importante, para que el milagro de la multiplicación, pudiese suceder, alabanzas al nombre de Jesús, para que Jesús pudiera darle de comer, a cinco mil personas, Jesús necesitaba comida, y un muchacho, apareció en el excedo, ¿cómo se llamó ese muchacho? ¿alguien conoce el nombre? yo no sé cómo se llama, nadie lo sabe, ¿qué importa también? lo que importa, es que Jesús, usó, la vida de este muchacho, para usted me está entendiendo, para usted me está entendiendo, si alguien se está durmiendo, meten un colazo pentecostal, uno, lleno de amor, lleno de amor, díganle que está a su lado, sonríe, fíjale, sonríe, ahora díganle, invítenme a tu templo, a ver, y si le siguen sonriendo, es que si no le miran, aleluya, oiga, ¿cuántos años tenía este muchacho? no sabemos cuántos años tenía, de dónde era, no sabemos de dónde venía, pero sí sabemos, que estuvo dispuesto, a dar todo lo que tenía, en ese momento, y ponerlo en manos, del Salvador, para que él hiciera con eso, lo que él quisiera hacer, pero es un desconocido, aleluya, el Señor, no se burló, de la ofrenda que trajo, no se burló, la recibió, el Señor, no preguntó, y este, ¿de dónde viene? aquí hay un muchacho, que trae cinco panes, póngalos en mis manos, a ese desconocido, yo voy a usarle, usted no se imagina, quizás cuando Pedro, ya anciano, dando la enseñanza, a los muchachos, usted no se imagina, Andrés, 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 quizás dándole una enseñanza, de jóvenes, muchachos, muchachos, venga, le voy a contar una historia, yo fui testigo, de esa historia, porque ustedes dirán, ah, como yo no tengo, la unción de Pedro, como yo no prediqué, en el aposento alto, como yo no tengo, la unción de Pablo, como yo no tengo, la unción de Felipe, a mí Dios, no me usa, venga, le voy a contar, una historia, yo fui testigo, que una vez, cinco mil personas, tenían hambre, nosotros los que teníamos la unción, no sabíamos qué hacer, pero un muchacho, así que no me vengan con escuta, de que ustedes, no pueden servir a Dios, de que Dios a ustedes, no puede usarles, poderosamente, como a mí nadie me conoce, como a mí nadie me mira, como a mí nadie me toma en cuenta, oportunidad y ocasión, le suceden a todos, a todos, eso dice la Biblia, este muchacho, en toda la escena, porque no hay que ser famoso, para ser usado, por el Señor, y por la disposición, de este muchacho, se beneficiaron, más de cinco mil personas, un desconocido, la gente comió pan, y comió peces, comieron, vieron el milagro, que hizo Cristo, Cristo lo multiplicó, pero quizás, de tanta gente, nadie se enteraría, algunos pocos quizás, pero no muchos, se enterarían, de que todo inició, porque un muchacho, un desconocido, decidió dar cinco panes, y dos peces, en manos del Maestro, escúcheme, llenaron sus vientres, fueron beneficiados, pero no se dieron de cuenta, de dónde provenía eso, que un desconocido, por ahí, fue usado, para que Dios, descalmara el hombre, alabanza, de la nombre de Jesús, segunda vez, Samuel 20, 16, dice, aleluya, segunda vez, Samuel 20, 16, dice, entonces, una mujer sabia, dio voces en la ciudad, diciendo, oídos, oídos, ruego, que digáis a Coab, que venga acá, para que yo hable con él, continuamos, cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, eres tú Coab, y él respondió, yo soy, ella le dijo, oye las palabras de tu sierva, y él respondió, oigo, entonces, volvió ella a hablar, diciendo, antiguamente, solían decir, quien preguntara, pregunten a ver, y así concluían, cualquier asunto, yo soy de las pacíficas, y fieles de Israel, pero tú procuras, destruir, una ciudad, que es madre en Israel, porque destruyen, la heredad de Jehová, amén, todos sabemos, la historia, de que ese, perverso, Seba, hijo de Bicri, se levantó, contra David, y quería, formarle un golpe, de estado a David, y provocó, que Israel, diera la espalda, y se fuera, murmurando, de David, y de Judá, como por eso, usted ve en el capítulo 20, verso 1, entonces David llega a su palacio, se sienta nuevamente en el trono, y le dice a uno de sus siervos, oye, ese Seba nos puede hacer más daño que a Absalón, hay que destruirlo, hay que ir a buscarlo, y fue uno a buscarlo, y se quedó en el camino, entonces David llama a Joab, y Joab va a buscar el Seba, se da de cuenta que está en esta ciudad, llamada Abed de Mata, y va a destruir la ciudad, ya va a destruir, y una de las mujeres de esa ciudad, dice, ¿qué? que Joab, el general de David, está allá afuera, y quiere destruir esta ciudad, el nombre de esta mujer, no lo sabemos, es una desconocida, el dato que tenemos, es que es una mujer sabia y pacífica, así se describe ella, y le podemos sumar, valiente, ¿dónde está Joab? comenzó las voces, dígale que venga, que hable conmigo, y comenzó, oye Joab, ¿tú procuras destruir una ciudad? ¿Cocuras destruir la heredad de Dios? ¿Cocuras destruir la heredad de Jehová? y entonces Joab le explica, no, es que estamos buscando a Seba, hijo de Bícl, porque se sublevó contra el rey, y entonces esta mujer le dice, tranquilo, yo te lo entrego en tus manos, y se metió esta mujer a la ciudad, y puerta por puerta, vecino por vecino, comenzó a hablar la situación, afuera hay un juicio, hay una espada colgándose sobre nuestras cabezas, si no sacamos a Seba de aquí, y nos van a destruir a todos, yo propongo que saquemos a Seba, y dice en la Biblia, que le entregaron la cabeza de Seba a Joab, y Joab se fue para su casa, si esta mujer, que no era Ana, que no era Débora, que no era Esther, que no era Abigail, es una desconocida, no sabemos el nombre de esta mujer, no es una famosa, no está en el museo de los héroes de la fe, pero si esta mujer no se atreve, a salir de su silla, a salir de su lugar, y a ir en post de Joab, a decir Joab, no haga daño, yo voy a hacer la obra, tranquilo, no destruyas aquí, si esta mujer no hace eso, se destruye toda una ciudad, así que esta mujer, aunque es una desconocida, es de gran importancia, en la historia de Israel, porque a causa de ella, se libraron muchas vidas, se libraron muchas familias, a causa de esta mujer, así que los habitantes de esta ciudad, seguramente estuvieron muy agradecidos, oye Joab, ¿cómo te fue para el encarguito? aquí está la cabeza de Seba, ¿y quién te ayudó? una desconocida, ¿cómo se llama? no sé, una sabia, una pacífica, aquí está, lo entregó a nuestros hermanos, una desconocida, pero muy importante, porque en su momento, decidió servir a Dios, y donde leímos, donde hemos leído, gloria al nombre del Señor Jesús, donde hemos leído, pongamos en el primera de redes, capítulo 18, dice que Elías, está diciendo, llenar cuatro cántaros de agua, pero la historia, no comienza allí, la historia comienza, con que, la lluvia se ha detenido, a la oración de un hombre, dejó de no ver en la tierra, de Israel, el pueblo se apartó de Jehová, hay sequía, hay sequía, lo está buscando por todas partes, por todos los reinos, por todas las naciones, no lo había encontrado, porque Dios, no lo había escondido, pero llega el momento, en que Dios le dice a Elías, ve y muéstrate acá, muéstrate, y Elías, me dice, muestra acá, y acá le dice, oye, tú eres el que has turbado Israel, y Elías le dice, no, yo no he turbado Israel, lo has turbado tú, y tu malvada esposa, y le da una orden al rey, reúne a todo el pueblo, en el monte Carmelo, y todo el pueblo, se reúne en el monte Carmelo, ah, hay una cosa, reúnen a los profetas, de barán, y los de acera, tráemelos, y allá en el monte Carmelo, en la cima del monte Carmelo, hay un hombre de Dios, confrontando a todo un pueblo, alabanzas al nombre de Jesús, se acercaron, acercándose a Elías, al pueblo, verso 21, dijo, hasta cuando, claudicaréis vosotros, entre los pensamientos, si Jehová es Dios, seguirle, y si van, ir en pos de él, y el pueblo, no respondió palabra, así que Israel, había perdido la iglesia, la identidad, Israel, estaba confundido, porque cuando, el líder, les confronta, escogeos, a quien van a servir, si Jehová es Dios, sirvan a Jehová, y si Baal es Dios, sirvan a Baal, ellos, no respondieron, palabra, esto quiere decir, que su situación, espiritual, estaba, completamente, arruinada, nadie, nadie dijo nada, nadie, se atrevió a hablar, entonces, Elías, con todos, allí reunidos, le dice, a los profetas, de Baal, bueno, vamos a poner aquí, una, ustedes traigan, una víctima, yo traigo, otra víctima, y el Dios, que responda, con fuego, ese sea Dios, y ellos, cogieron un vuelo, colocaron allí, y comenzaron a cortarse, en las manos, a bailar, a llorar, y hacer tantas cosas, tanto espectáculo, pero, Baal no respondió, hasta Elías, estaba burlando, de ellos, llámenlo, quizás, se ha quedado, dormido, su Dios, hay una versión, de la vida, que dice, quizás, está haciendo, alguna, de sus necesidades, llamando, y se estaba, burlando a ellos, pero, Baal no respondió, porque, Baal no es Dios, entonces, dice la Biblia, en el verso 30, que Elías, dijo al pueblo, cuando, los profetas, de Baal, invocan a Baal, y Baal no responde, le llega el turno, a Elías, y Elías, es el famoso, Elías, es el personaje, histórico, del que todos hablamos, pero dice, que le dijo al pueblo, acercados a mí, y todo el pueblo, se le acercó, y entonces, comenzó a hacer, algunas cosas, en Elías, dice, que arregló el altar, número uno, arregló el altar, de Jehová, que estaba arruinado, miremos, lo que hizo Elías, número uno, que hizo Elías, arreglar el altar, que estaba arruinado, el altar, quiere decir, lugar de encuentro, eso quiere decir, el altar, y si estaba arruinado, es porque un día, estuvo bueno, un día, estuvo bueno, un día, en ese altar, se adoró a Dios, un día, en ese altar, se le llamaron lágrimas, en la presencia de Dios, un día, en ese altar, había sinceridad, honestidad, consagración, pero en este momento, ese altar, ese lugar de encuentro, estaba arruinado, entonces, número uno, le dijo al pueblo, que se acercara, y arregló el altar, ¿cómo lo hizo? Número dos, tomó doce piedras, doce piedras, que quiere decir, la unión de la nación, número tres, edificó con las piedras, un altar, en el nombre de Jehová, unió las piedras, juntica las piedras, porque Israel, no puede estar dividido, somos una sola nación, eso estaba diciendo, el día, es lo que estaba haciendo, y cada piedra, un nombre, un nombre, de los nombres, de los patriarcas, la gente expectante, que está haciendo Elías, los profetas de Bajal, están observándolo, Elías está allí, cogiendo las piedras, organizándolo, él solito, está haciendo el trabajo, luego, hace una zanja, alrededor del altar, alabanzas, al nombre de Jesús, dice que una zanja, en que cumplieran, dos medidas de grano, o sea, que no era pequeña, la hacía alrededor del altar, seguidamente, Elías va, y prepara leña, Elías, a continuación, corta el cuello, en pedazos, y lo pone, sobre la leña, pero de repente, Elías dice, llenar cuatro cántaros de agua, ¿a quién se lo dijo? ¿a quién le dijo a esos días? La Biblia no explica, a quién se lo dijo, la Biblia no dice, el nombre, de las personas, que llenaron cuatro cántaros, de agua, dice, y derramarla, sobre el holocausto, y sobre la leña, y hacerlo otra vez, y otra vez, lo hicieron, así que eran obedientes, y hacerlo por tercera vez, y por tercera vez, lo hicieron, cosa que el agua, corría por la zanja, la cuestión es que el agua, no estaba ahí, ellos estaban en el monte, cuando yo estaba leyendo eso, yo dije, esta gente es tremendo, tremendo, ¿cómo es eso de que, si yo me acuerdo, cuando en mi casa algún día, se fue el agua en el barrio, y en las calles de allá, si había agua, y mi madre me mandaba a mí, para que fueran por los llavos de agua, y me tocaba ir a mí, por los llavos de agua, y ¿saben qué traía? Traía la mitad de la mitad, no sé si ustedes, cuando algún día, porque se me regaba el agua, yo las llenaba todas, pero cuando llegaba allá, no, eso estaba ahí un pedacito nomás, me tocaba regresar otra vez, así que cuando no traía la agua, era con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito, así que yo, estos siervos, estos desconocidos, no hicieron una tarea fácil, porque el agua no estaba cerca, tenían que bajar, y luego subir al monte otra vez, con cántaros llenos de agua, que incómodo es eso, que incómodo es eso, porque todos vemos, como el día sorolla, el fuego bajó, lo cantamos y todo, se quemó la leña, así dicen, se quemó el cordero, así dicen, pero estos personajes desconocidos, que trajeron el agua, nadie habla, no se conoce el nombre de ellos, ¿cuántos eran? seguramente eran cuatro, porque eran cuatro cántaros, o seguramente eran ocho, y los trajeron entre dos, no se cuantos eran, no se quienes eran, seguramente eran de los cien cofetas, que aquel siervo de acá, escondió en las cuevas, seguramente, cien cofetas de Jehová, que fueron escondidos, que fueron guardados entre cuevas, la cuestión, es que estos cuatro hombres, o ocho hombres, llenaron cuatro cántaros de agua, la derramaron sobre el holocausto, sobre la leña, y volvieron y bajaron nuevamente, y sacaron nuevamente agua, y volvieron y lo trajeron, volvieron y la derramaron, volvieron nuevamente y bajaron, volvieron y subieron, y volvieron y la derramaron, esperando a ver, que le decía Elías, si Elías le decía, vuelven y bajen por agua, ellos vuelven y bajan por agua, pero Elías le dijo, no, ya es suficiente, con esta agua, no basta, pero si Elías le dice, vuelven y bajen, vuelven y bajan, alabanzas al nombre de Jesús, de manera que el agua, corría alrededor de la altar, y de agua, se llenó la zanja, ¿sabe? no vino el fuego, antes que trajesen el agua, Elías preparó unas cosas, algo hizo Elías, pero el agua lo trajeron otros, y no vino fuego, si antes no venía agua, es más, ese fuego, era fuego de juicio, era fuego de juicio, el fuego, podía caer sobre Israel, pero lo que estaban haciendo allí, era presentando un sustituto, no era Espíritu Santo, que Espíritu Santo bajando del cielo, no Señor, era juicio, y lo que estaban presentando Elías, era el pueblo a pecado, pero aquí presenta un sustituto, reciben, era lo que estaba sucediendo allí, porque la nación entera había pecado, la nación entera, se había vuelto su corazón, para los bajales, para los ídolos, pero que bendición, que unos hombres decidieron, bajar por el agua, para que sirve el agua, el agua sirve para limpiar, el agua sirve para calmar la sed, el agua purifica, y en medio de una sociedad en la que estamos, que hay un juicio sobre esta ciudad, hay un juicio sobre este mundo, hay un juicio sobre el alma pecador, se necesitan personas, que importa si son desconocidos, pero que traigan agua, que se dejen usar por Dios, que se nieguen a sí mismos, al ellos ir por el agua, se estaban perdiendo del espectáculo, que estaba sucediendo, oye, si vamos por el agua, quizás nos perdemos alguna palabra, que diga en días, alguna reacción de los bajales, dijo, ellos están allí, a nosotros nos toca hacer este trabajo, a nosotros nos toca perdernos, en este momento, esta situación, pero no es por una buena causa, el profeta dijo, que trajeran agua, diga son desconocidos, que bendición que fueron, que bendición, que bendición, trajeron agua, sus nombres no están ahí, pero también fueron de gran importancia, en la historia de Israel, porque no vino respuesta de Dios, si antes no había agua, si antes no había agua, bajaron al pozo, bastante lejos, lo hicieron por tres veces, pero lo hicieron, acompáñenme ahí, o con el piano, ¿sabe hermano? muchos están dispuestos, a estar en la tarima, muchos están dispuestos, a estar en los lugares altos, hoy hemos nombrado, en una directiva, si a lo mejor, si alguno no fue nombrado, a lo mejor, hasta su corazón, quizás, uy a mí no me nombraron, uy a mí, por qué me pusieron aquí, uy yo quería otro puesto de allá, pero que bendición, aquellos que dicen, no importa si yo no estoy aquí, aquí también puedo servir a Dios, a mí también puedo servir a Cristo, vamos por el agua, nos gusta ser aplaudidos, nos gusta que nos reconozcan cosas, pero que bendición, aquellos que sirven a vivir en todo lugar, aunque no se han nombrado sus nombres, que bendición a aquellas personas, que le sirven a otro, y dicen, pero no le diga a nadie, que yo, me ayudé, ha sido beneficiado, ha sido beneficiado, que esta mano, izquierda, no se dé cuenta, lo que hizo esta derecha, pero otros lo dicen, uy yo di aquí, yo elude, acuérdese, y nos gusta la manera, de que todo el mundo sepa, lo que hizo, que la gente se dé cuenta, cuenta de todo lo que hizo, porque no quiere ser un desconocido, pero que importa hermano, que la gente no nos conozca, si nos conoce Dios, por eso es suficiente, por eso es suficiente, los invisibles, a los que nadie se le acerca, y le da las gracias, son como invisibles, Matías era invisible, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, no se menciona el nombre de Matías, por ningún lado, y su nombre quiere decir, regalo de Jehová, era un regalo de Dios, y era invisible para todos, hasta el día que, Pedro dice, dice, uy, hay que buscarle el sustituto a Judas, como lo dice, el salvista, sea desierta su habitación, y ocupe otro lugar, y comenzaron a mirar, hay un requisito, que haya estado con nosotros, desde el bautismo, hasta el día, que Cristo, fue recibido, arriba y gloria, y comenzaron a mirar, y señalarán a dos, a José, llamado Barzabas, por sobre el nombre justo, y a Matías, y yo, en el rey Mateo, Barco, Lucas y Juan, no están ahí, no con ellos, invisibles, desconocidos, pero estaban ahí, esperando su oportunidad, sirviendo a Dios, enseguiendo, y le llegó el turno a Matías, Matías podía decir, ese Judas que hace sirviendo allá, ese Judas se roba las ofendas, y yo aquí bien consagrado, y a mí no me miran, a mí no me toman en cuenta, pero Matías, guardó silencio, esperando su oportunidad, y la oración que hicieron, deja mucho que pensar, porque Pedro y los apóstoles, dijeron Dios, tú que conoces los corazones, o sea que Dios, que ve el corazón de Matías, y ve este corazón, ese es el que yo quiero, y la suerte cayó sobre Matías, no cayó sobre Barzabas, que su nombre quiere decir, hijo de descanso, aunque eso no es la enseñanza, ¿por qué no él, y por qué él? Dios dio el corazón, porque los dos estaban teniendo, que Cristo fue bautizado, hasta el día, que él fue recibido, los dos andaban con ellos, los dos eran desconocidos, pero un corazón, haigrado más a Dios que el otro, ¿quién? bueno, la cuestión aquí, es que Matías era invisible, era desconocido, hasta ese momento, hasta ese momento, vuelvo y repito, ¿qué importa, que no te den las gracias, en algún momento? sírvele a Dios, sírvele a Dios, hay muchas almas, que necesitan agua, pero hay pocas personas, dispuestas, a bajar con el agua, y volverla atrás, porque hay muchas ocupaciones, hay demasiado entretenimiento, no tengo tiempo, pastor, el trabajo, no tengo tiempo, pastor, hace mucho calor, hace mucho frío, siempre habrá una excusa, siempre, pero qué bueno, que estos desconocidos, no pusieron excusas, sino que con obediencia, bajaron por el agua, hasta tres veces, aleluya, muchos aman la tarifa, muchos, muchos aman el reconocimiento, pero no aman el compromiso, porque para bajar con el agua, hasta tres veces, hay que estar comprometido, con la boca, no es predicar, un mensaje bonito, y qué bueno, y qué bien lo hice, no, 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 esto es de compromiso, esto es de poner el hongo, en la hoja, esto no es de cargos, esto es de carga, es que es de cargo, solamente evangeliza, cuando es nombrado, si no me nombran en el comité, no tengo por qué evangelizar, servidores de tarima, servidores de cargos, servidores de nombramiento, pero los desconocidos, aunque no se le nombró, en una directiva, aunque no se le digo, vaya usted, no, no, ellos están allá, donde nadie lo ve, diciéndole a alguien, oiga, usted sabe que Jesucristo le ama, yo lo invito a la iglesia, el día domingo, ¿quién lo está viendo? no, no lo vio el pastor, no lo vio la directiva, no lo vio los diáconos, son desconocidos, pero hay unos ojos en lo alto, que todos lo ven, estoy seguro que los ojos de Dios, pierda esos ciertos, bajando por el agua, subiendo por el agua, cuidado, que no se vaya a regar el agua, hay que poner cuidado, porque la palabra de Dios, no puede ser publicada, de cualquier manera, no, entonces, arranquemos bien con el agua, que es la palabra de Dios, que bendición, porque ir por el agua, no es fácil, quiero terminar, con estas palabras, no tienes excusa, para no ser usado por Dios, no tienes ninguna excusa, como el noveno a un lado, como nadie me conoce, Dios puede usar de usted, su propia casa, con el vecino del lado, no, como Dios solamente usa a los misioneros, a esa gente, que tiene nombre, uy, los mensajes, que Dios les da, esa gente, que es bien estudiada, esto no es de mucho estudio, esto no es de mucha palabrería, esto no es de mucha teología, esto es de un corazón, que quiera ponerse en las manos de Dios, y decirle, Señor, heme aquí, dame una palabra, es que no sé leer, he visto gente, que no sabe leer, pero han hablado palabras de Dios, y Dios ha tocado los corazones, porque esos desconocidos, se han puesto en las manos del Rey, no es que yo soy un desconocido, pero sabe que, note algo, en los ejemplos que he puesto, todos los desconocidos, trajeron algo, todos, nadie llegó con las manos vacías, la hermana predicaba esta mañana, y dice actitud, 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 alguien dice, no, conmigo no, actitud, que tú quieras ponerte en la mano de Dios, todos trajeron algo, la muchacha que trajo, trajo una respuesta, a la mujer de la mano, la muchacha lo dijo, yo puedo orar por ella, por él, no, ella dijo no, vaya donde, ella no se quiso llevar la estrella, ella no se quiso llevar el aplauso, ella no dijo, es que yo, no, ella dijo, no, vaya a ningún sitio, a él, era el que tiene la opción, vaya a hablar con él, vaya a hablar con él, él puede hacer algo, porque, él quiere comunión con Dios, ahora, no era fácil, dar esa respuesta, y entiéndame esto, no era fácil, ¿sabe por qué? porque esta muchacha, era una esclava, la llevaron en contra de su voluntad, la separaron de sus padres, a lo mejor se los mataron, le matarían a algún hermano, había dolor en su corazón, eran sus enemigos, así que no era fácil decirle, mire vea, el dolor que está sufriendo ese hombre, que me separó de mi familia, el dolor que tiene él, ¿sabe qué? entonces, ¿cómo se le puede solucionar? no era fácil para esa muchacha, traerle esa bendición, porque podía haber algo de rincón en su corazón, ¿verdad que sí? por eso muchacha, lo que tengo te doy, y trajo una respuesta, ustedes me han hecho daño, pero yo no soy como ustedes, ustedes me separaron de mi familia, pero ¿sabe qué? esa letra, te va a separar de tu esposa, yo te voy a dar una respuesta, y ve a la dirección, y ve allí, y pregunta por un lado de tal, porque él va a hablar a Dios, y tú vas a ser sano, para que tú no te separes de tu familia, como me separaste a mí de la mía, eso no lo hace cualquiera hermano, usted tiene que tener alguien que esté alineado, y que tenga carga, y no cargue, yo ruego a Dios que usted le esté entendiendo, este mensaje tan sencillo, tan sencillo, le trajo una respuesta, el muchacho, ¿qué trajo el muchacho? el muchacho trajo su bebida, ¿quién está dispuesto a dar su bebida? ¿qué tiene? cinco panes y dos peces, no se guardó el de él, no, te doy cuatro y un pez, y me quedo con un pececillo, y un pan, entregó su bebida, entregó todo lo que tenía, porque él sabía que iba a estar en la mano de Jesús, todos trajeron algo, aleluya, alguien diría, ¿cómo voy a darle eso, si es lo único que tengo? pero este muchacho no pensó así, este muchacho dijo, ¿sabe qué? como el amor no me hizo lo suyo, si con esto se van a beneficiar ellos, yo le entrego todo, esta mujer desconocida, ¿qué trajo? trajo una solución, y expuso su vida, y expuso su vida, ¿y qué trajeron los hombres de él? de la historia de días, trajeron doce cántaros de agua, pero escuchen, es que no había lluvia, no había lluvia, y es que donde estaba, de días, el pozo se había secado, ¿de dónde trajeron el agua? es que a veces pasaron por encima nada más, pero Juan José está viendo la dimensión, que Dios me está permitiendo ver a mí, ¿de dónde esta gente sacó el agua? si no había, hacía tres años había dejado de llover, los pozos se habían secado, ¿a dónde fueron? si que no era fácil esa tarea, para estos desconocidos, y lo tremendo, es que para tanto trabajo que hicieron, ni siquiera sus nombres aparecen en la Biblia, pero no llegaron con manos vacías, ¿quieres agua? agua que traemos, ¿a dónde? no sé, hay que buscarla, pero va a haber un alivamiento poderoso aquí, y depende del agua que Dios lleve, porque si llevamos el agua, el fuego va a caer, e Israel va a decir, Jehová es Dios, y Baha'u no, Baha'u es un ídolo, y no tiene poder, y Jehová, Jehová es Dios, y efectivamente, eso fue lo que pasó, ya quisiera verme la cara de estos desconocidos, cuando, cuando llegó Nahamán, contento a su casa, mija, estoy sano, acarístiame, bésame, abrázame, ya quisiera verme la cara de esta muchacha, mi señor, yo te lo dije, y seguramente alabando a Jehová, haciendo alguna emocional en casa, yo quisiera ver yo la cara, ¿verdad que sí?, la cara de esta ciudad, cuando se le volvió, ¡ay, uy mujer, gracias!, nos ha salvado la vida, yo quisiera ver yo la cara de esas 5.000 personas, diciendo, gracias, gracias, porque nos han calmado el hambre, y ya quisiera ver yo la cara de estos hombres, cuando el fuego cayó, cuando el día se hace la oración, Dios, di acá, Dios de Isaac, y Dios de Israel, responde, para que este pueblo conozca que tú eres Dios, y que yo soy tu siervo, y Jehová respondió, y el fuego cayó, y ya me parece, ahora esta gente aquí, me canto y diciendo, ¡aleluya!, y uno a uno, quitándole la vida, uno a uno, a los profetas falsos, que bendición, ¿verdad?, que bendición, cuando un desconocido, se le acusó por Dios, pero ven luego, Dios, como va a ir creciendo, y a esa alma, a esa alma, la traje yo, y mira ahora, como está creciendo, yo la evangelicé, y ahora mira, ahora está, presidiendo un comité, y ahora está sirviendo, en Dios, en alguna hoja, y ahora mira todo, como decir, ¡oiga!, que se tiene que dar una alegría, un migrante, no soy el pastor de la iglesia, no, no soy el que apelica, cada ocho días, no, no soy el que me llama, cuando el pastor no está, no, soy un desconocido, estoy por allí, en un rincón, pero a ese, a ese, a ese, a ese, pero que he ganado yo, ya, que bendición esa gente, así que no me vengas, con la historia, de que tú no puedes, ser usado por Dios, se necesitan, siervos, que no importe, si son conocidos o no, pero que tengan amor, por la hoja, amor, por el proyecto de Dios, que si hay que madrugar, un domingo, para traer a un amigo, con amor, se matuta, y se trae, que si no hay para la gasolina, no importa, si me toca dar los cinco panes, y los dos peces, no importa, pero hoy lo traigo, para que escuche, la palabra de Dios, el que va a predicar, pero el que lo voy a traer, soy yo, que si alguien, está padeciendo hambre, que sangre lo suyo, y gaste con amor, con amor, gastaré de lo mío, para que alguien, sea beneficiado, gente que comparta, la bendición, que Dios le ha dado, esos que nadie conoce, que los que en el cielo, son bien conocidos, porque sin ellos, muchas cosas, no serían posibles, a ese que se menosprecia, porque menospreciaron, los panes y los peces, que trajo el muchacho, pero ahí venía, la bendición, a ese hermanito, que no sirve para nada, estos días, estaba con un pastor, y me estaba diciendo, no me hizo, si sabes, una hermanita, me borró del grupo, de Guasá, a unos hermanos, que porque no ayudaban, para nada, y ya ustedes saben, a la que se amó, porque los borraron, del Guasá, un hermanito, que ha eliminado el grupo, y se arrojaron, yo le di eso, no, tengo que hablar, con los hermanos, de ver por qué, los borraron, y decirles, que ellos no lo pueden hacer, no, que los eliminamos, porque, ellos nunca están, a la hora de la acción, nunca están, era por eso, y siempre estamos, y el hermano, y lo que ellos no saben, es que las escobas, es que los productos, es que todo eso, ellos no lo traen, lo traen a los que borraron, así que los hermanos, les sirven como ellos quieren, pero ellos también, están dando un servicio, porque a veces, uno que se amó, lo que otro no hace, y esa comida, tan maluca, es que los hermanos, yo con la hermana, la otra vez acercó, y esas papas, tan malucas, que hizo la hermana, no, hermana, ella lo hizo con todo, hasta donde le ponieron las fuerzas, no menosprecie, que el hermano, lo hizo con amor, con todo, pero nos gusta, a veces, preciar a otros, porque, cuando yo cocino, todos me aplauden, y la verdad, es que la hermana, cocinaba muy rico, la verdad, así es, cierto, cocinamos a vos, y si hacíamos un, un tástil, ella estaba entre las tres, cocinaba riquísimo, pero eso no, como era bien conocida, me nos pide, a los que nos desconocimos, bueno, aquí todos servimos a Dios, unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa, otros hacen otra cosa, y entre todos, hacemos la boca de Dios, no menos lo hicimos, que es el que a los jovenes, usted no ve, es el que se está en la noche, orando con usted, por su familia, para que Dios, le preparara al pastor, quizá usted no lo venga, el abarquerismo, pero está allá, a verlo, y ya pidieron, a Dios que te use, que use tu vida, es lo que va a decir, gracias hermanos, que convenidamente, van con los amigos, y los traen, para que escuchen, la palabra de Dios, gracias, gracias, se necesitan, esas personas, que vayan, y vengan, con el agua, así que no me diga, que yo no lo puedo usar a usted, yo quiero que esta mañana, que usted, acopase de sus pies, levante sus manos al cielo, y le diga, Señor, yo puedo servirte, Señor, aunque, sea desconocido, para muchos, pero aquí puedo servirte, donde usted le quiera, con él, aleluya, esos hermanos, que mientras, aquí estamos predicando, aquí están haciendo, los alimentos, para que cuando usted, se acercan de aquí, con hambre, se pueda sentar, a comer tranquilo, y esos hermanos, que vienen temprano, y le hacen la cebo al templo, para que le trapean, lavan los baños, para que usted pueda estar, en un lugar limpio, que bendición, por esos hermanos, que se levantan, de la mano, y no las tardan, aquí se ve, que bendiga, pero aquellos desconocidos, que oran, que interceden, que evangelizan, esos anónimos, esos invisibles, no hay que menospreciarlos, porque Dios, también les usa a ellos, aunque el hombre, no lo vea, Dios los ve, dice Señor, gracias, porque tú cuentas conmigo, Aleluya, 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 Dígale, donde me pongas Señor, donde me pongas, voy a dar los ojos, donde me pongas, si es cayendo el agua, ahí lo doy todo, si es cayendo los panes, o los peces, ahí lo doy todo, si es orando, para que el fuego caiga, ahí lo doy todo, donde me pongas, mi Dios, sirvié, si reservas, vivir por los llores, nada más, si a mí se apagar, me llaman más, yo vencer, aleluya, yo vencer, si reservas, mi corrupción, me serviré, imagina cuando miramos, miramos, Si mi vida te sirve, la entrego a ti, y la rindo a tus pies, Señor Jesucristo. Deja que yo te llore, que yo te sé que mi corazón no es el ritmo, que vivir si no es la misma, que yo te llore, que yo te llore, que yo te llore, que yo te llore. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Para servir a Dios. Sírvele. Sírvele. Ganemos algo. Oye, te pierde. Aquí hay unos 100 personas. Que podemos predicar este evangelio con Dios. Para que el fuego no caiga sobre ellos. Espero que sean perdonados. Sean santos. Del juicio venidero. Aleluya. Toma el asiento de la amabilidad. Gloria a la mujer de Jesús. Aleluya. Vamos, amados hermanos, en esta noche para terminar.